¿Alesgueliste? Explica qué es ¿Alesgueliste? ¿Alesgueliste quiere decir todo listo? Ya está todo listo Y bueno Entrando a nuestra intimidad Poca gente creo que le gusta Entrar a la intimidad Este es el tiramisú A ver, déjame Guau, qué rico Este es el chocolate con la crema De leche Guau, mira, qué bárbaro Qué tal el helado con crema de leche Y el tiramisú A ver, por favor, Dario Y bueno Lo que te quería decir Es que Un tema muy importante para todas las personas Creo que es el amor Porque Te sientes acompañado O acompañada Es también difícil Poder compenetrarse en una persona como otra Pero creo que cuando ya tienes tus años Cuando ya la vida te ha hecho madurar Conocer cosas, ver experiencias Ya lo tomas de otra manera Entonces Yo como consejo De un cuerpo Es que Tenga mucha paciencia Primero ver si la persona vale la pena Si no vale la pena Pero si la persona vale la pena Piensa que trae un equipaje Cada uno Cada uno tenemos un aparte de cosas De costumbres ¿No? De manías Entonces Se debe Aceptar Y un consejo también Para mí Que es lo mejor Es que cuando estés molesto O estés molesta En ese momento Toma aire Deja que se calmen las aguas Y habla No te quedes callado No te quedes callada Porque eso va acumulando Con el tiempo Rencores Va acumulando pues Sentimientos negativos Y después de un momento Reaccionas mal Y la otra persona dice ¿Qué le pasó? Y reacciona así ¿No? Entonces Ese es mi gran Consejo que te doy En el amor Para que siempre dure Y mucho Respeta En todo sentido Respeta en el espacio Respeta en sus costumbres En su religión En el deporte En todas las cosas Que son un poco complicadas Respeta esa parte de la persona Y si algo no te gusta Como te repito Haga